Creo que todos los puentes se han hecho para cruzar Creo en la vida y la muerte, no es principio ni final Creo en tus ojos celestes, creo en el vino y el pan Creo en seguir aunque cueste, creo que duele esperar Pero si un día cualquiera, al fin decides frenar Comprenderás que el amor es un motor y es verdad Como estos versos que escribo, como tu huellas en mi andar Regálame tu sonrisa, regálame tu mirar Puedo esperar que me entiendas, puedo apuntar y fallar Puedo soñar si te quedas, puedes quedarte y probar Puedo y no puedo perderte, puedo fingir que está bien Puedo ponerme en tus botas y solo así comprender Pero si un día cualquiera, cruza mi vista a tu andar Seremos más que uno solo, seremos todo al final Como estos versos que escribo, como tu huellas en mi andar Regálame tu sonrisa, regálame tu mirar Regálame tu sonrisa, regálame tu mirar Regálame tu sonrisa, regálame tu mirar